Seguimos subiendo esta hermosa escala, la escala Fitcher, en Valparaíso, el puerto principal paraíso. Ya nos falta muy poquito para empezar a mostrar las atracciones que tiene este hermoso y emblemático cerro de Valparaíso. Terminando la escala Fitcher. Y llegamos. Aquí ya empezamos a ver colores al tiro. Precioso. Los murales ya empiezan a aparecer acá por Cerro Concepción. Cerro Concepción, Valparaíso. Allá, Barrio Galvez. Barrio Galvez, Cerro Concepción. No olvides suscribirte a todas mis plataformas digitales como Manuel Alejandro Tur. Mira acá la gente ya está disfrutando en esta hermosa escala, más conocida como la escala del resbalín. Escala del resbalín, Valparaíso. Cerca de la calle Templeman, acá en el barrio Galvez. Todo por Cerro Concepción y podemos ver lo bello de esta hermosa y bella escala. Acá en Valparaíso, el puerto principal. Valparaíso, puerto principal. Disfrutando acá en Modo Vacaciones. Modo Vacaciones, Valparaíso. Suscríbete a mi canal de YouTube como Manuel Alejandro on Tour. Vea cómo disfrutan. Mira, mira, mira. Modo Vacaciones, chiquillo. Inyéctense con toda la alegría acá en Cerro Concepción. Cerro Concepción, Valparaíso. Modo Vacaciones. Acá ya estoy subiendo la escalera del piano. Buena. Hermoso, chiquillo. Modo Vacaciones. Bonita ruta para ustedes. Búscame en YouTube como Manuel Alejandro on Tour. El Cerro Concepción es un conocido barrio turístico del puerto chileno de Valparaíso. Es conocido por su patrimonio arquitectónico y su rica historia. Su ascensor fue inaugurado en el año 1883. Y seguimos acá por Cerro Concepción. En calle Aptao. Mira, para hotel, para restaurante. Por el Cerro Concepción. Cerro Concepción, Valparaíso. Modo Vacaciones. Qué hermoso el mural, chiquillo. Mira la micro, antigua. No, precioso. Este mural es acá de luna al día, un día, ¿no? Miren, qué precioso. Acá por Aptao. Calla Aptao, Valparaíso. En Cerro Concepción. Bonitos datos para ustedes. Mantente al día con las mejores rutas por la quinta región. Junto a tu amigo Manuel Alejandro. Acá es la monstruo, que sea alemana. Y que trato, además también, transportando. Todo bien, todo tranquilo. Mira, aquí estoy con mi amigo Carlos, de Cerro Cordillera. Y acá le están poniendo la obra. Y están restaurando estos hermosos lugares. Y estas personas valen oro. Porque son guerreros. Y pertenecemos todos al país de Chile. Un fuerte abrazo, amigos. Y sigamos recorriendo en esta hermosa ruta tour con tu amigo Manuel Alejandro. ¡No, no, 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 no! Cerro Concepción, Valparaíso. Búscame en todas mis plataformas digitales como Manuel Alejandro Tour. A través de YouTube, TikTok, Facebook, Kawaii, Manuel Alejandro on Tour. Y ya vamos a seguir recorriendo por la parte de Barrio Galvez. ¿Dónde? Cerro Concepción. Mira, escuela de flamanco de guitarra. Así que, quien tú invitaba a venir a Modo Vacaciones. Modo Vacaciones. Porque este es un hermoso lugar para venir a vacacionar durante todo el año también. Preciosos los murales. Cerro Concepción, Barrio Galvez. Mira que hermoso acá. Los murales. Embelleciendo. Cerro Concepción. Búscame a través de todas las plataformas digitales como Manuel Alejandro on Tour. Manuel Alejandro on Tour. A través de Facebook, Facebook, YouTube, TikTok, TikTok, Instagram. Siempre como Manuel Alejandro on Tour. Manuel Alejandro on Tour. Y aquí ya estamos en la Puerta Roja. Puerta atractiva, puerta turística. Acá en Valparaíso. Por Cerro Concepción. Pasaje Galvez. Mira. Que es bellísima. Es preciosa. Para que la vengan a visitar también. Cerro Concepción. Puerta Roja. Barrio Galvez. Muy precioso. Ya mostramos la escalera del resbalín. Ahora ya vamos de bajada. Amada gente. Así que no olviden suscribirse para que este era el día. Estamos en modo vacaciones. Otra vez estamos en modo verano. Así que eso, mi gente hermosa. Vengan a conocer estos hermosos y bellos murales. Acá en Cerro Concepción. Cerro Concepción. Modo Vacaciones. Junto a tu amigo Manuel Alejandro On Tour. Qué hermosos los murales que podemos encontrar acá. En modo vacaciones. Mira. Todo esto por pasaje Galvez. Acá en Valparaíso. Chiquillos. El puerto principal. Inmenso. Grande. Colorido. Acá la bienvenida de Valparaíso. No. Este es un paseo. Que tienen que venir a recorrer Chiquillo. Y a conocer también. Qué hermoso, ¿no? Impresionante acá. En Cerro Concepción. Hay unos murales. Preciosísimos. Y acá tenemos la bicicleta. Mira. Los ascensores. El mural. No. Divino. Divino, divino, divino. Valparaíso. Cerro Concepción. Modo Vacaciones. Búscame a través de todas las plataformas digitales como Manuel Alejandro Antur. Manuel Alejandro Antur. A través de Facebook. Facebook. YouTube. YouTube. TikTok. Instagram. Siempre como Manuel Alejandro Antur. Manuel Alejandro Antur. Seguimos nuestro recorrido hermoso. Acá estamos en Calle Papudo. Saliendo del pasaje o barrio Galve. La Casa Roja. La Casa Amarilla. Y acá para que se vengan a servir una cosita. En el paparazzo. Tienen de todo aquí para venir a Tuiristeco. Estamos ahí caballeros. Vamos a subir la hermosa escala. Esta hermosa escala. Mira. Acá en Cerro Concepción. Amigos de la escala. Amigos de la escala. Todo el rato como chiquillos. Valparaíso. Puerto Principal. Así que espero que les guste la ruta y el recorrido. Que se está haciendo de todo corazón para cada uno de ustedes. Ya vamos llegando. Cerro Concepción. Modo Vacaciones. Suscríbete a mi canal de YouTube como Manuel Alejandro Antur. Mira. Allá se ve el paparazzo. La Casa Roja. Barrio Galve. Calle Papudo. Modo Vacaciones. Estas son algunas de las cosas que les vamos a entregar acá en Valparaíso. En Modo Vacaciones también. No. Precioso. Precioso. Mira la gente como ya anda recorriendo con los hijos. Bello momento. Y mira ese mar azul. Au. Tremendo mirador, damas y caballeros. No. Precioso. Paseo Yermazón. Valparaíso. Divino por chiquillos. Activárselo va. Y acá tenemos el gran hotel. Yerpa Zoni. Todas estas grabaciones las vamos a dejar en colores amigos y amigas. Acá en Cerro Concepción. Que son los vecinos de Cerro Alegre. Alegre. No precioso. Acá seguimos por el paseo Yerpa Zoni. Mira que hermoso paseo acá en Cerro Concepción. Vamos a disfrutar de todas estas cosas maravillosas. Y bellísimo. Y bellísimo el paseo. Acá tenemos también el Cerro El Ascensor Concepción. Lo artesano. Los miradores. El reloj Turri. Búscame a través de todas las plataformas digitales como Manuel Alejandro El Tour. Manuel Alejandro El Tour. A través de Facebook. Facebook. YouTube. YouTube. TikTok. TikTok. Instagram. Siempre como Manuel Alejandro El Tour. Manuel Alejandro El Tour. Visitaremos la escalera de colores. Escalera Pitcher. Escalera del Piano. Escalera del Resfalín. Casa Roja. Casa Amarilla. Calle Papuro. Paseo Akinzón. Paseo Yerpa Zoni. Plaza 1400. Calle Témpelma. Updow. Pasaje Valdez. Puerta Roja. El Paparazo. Ascensor Concepción. Pansión Akinzón. Pastores Mil. Iglesia Luterana de la Cruz. Escalera del Piano. Y tenemos este hermoso, inmenso mural acá. El Cerro Concepción. Mira. Lo vamos a recorrer de pared a pared. Por Parrio Galvez también. No. Impresionante. Los detalles. Todo tiene su historia. Cerro Concepción. En modo vacaciones. Búscame a través de todas las plataformas digitales como Manuel Alejandro Antur. Manuel Alejandro Antur. A través de Facebook. Facebook. Yolto. Yolto. Tik Tok. Tik Tok. Instagram. Siempre como Manuel Alejandro Antur. Manuel Alejandro Antur. Sigamos por el recorrido. En Cerro Concepción. En modo vacaciones. Junto a tu amigo Manuel Alejandro Antur. Todavía seguimos en el Paseo Giorbasoni. Y acá está el ascensor Concepción. Construido en el año 1883. Tiene mucha historia acá en el hermoso Cerro Concepción. Acá está. Mira. Ahí está tallado que está en el año 1833. 83. Monumento histórico acá en Cerro Concepción. Cerro Concepción. Valparaíso. Vacaciones. El ascensor Concepción es el más antiguo de los ascensores que existen en la ciudad de Valparaíso. Inaugurado el 1 de diciembre de 1883. Conecta el pasaje Elías frente al reloj Turri. En el plan de la ciudad. Con el Paseo Giorbasoni en el Cerro Concepción. Fue declarado un monumento histórico mediante el decreto de exento. Sigamos con la hermosa ruta de tu amigo Manuel Alejandro Antur. Mira hermoso lo que podemos encontrar acá en el Pasaje Galve o Barrio Galve. Tenemos el clásico Condorito. Y qué bello como se llena de murales acá en Valparaíso. Acá tenemos la Casa Amarilla. Qué impresionante, chiquillos. En modo vacaciones, pues para que vengan a conocer todas estas partes preciosísimas. Mira. Todo pasando por acá. En el Cerro Concepción, ¿eh? Modo vacaciones. Mira, acá tenemos la Casa Roja. La Casa Roja, la Casa Amarilla. Y el otro día ando vivo en la Casa Blue, Hotel Blue, en Cerro Alegre. No. Magnífico. Acá tienen artesanía, tienda de cobre y arte, fotografía, cerámica, textiles. No. Impresionante, damas y caballos. Para que vengan a visitar todas estas hermosas partes emblemáticas. Búscame a través de todas las plataformas digitales como Manuel Alejandro Antur. Manuel Alejandro Antur. A través de Facebook. Facebook. YouTube. YouTube. TikTok. TikTok. Instagram. Siempre como Manuel Alejandro Antur. Manuel Alejandro Antur. Mantente al día con las mejores Ruta Tour. En modo vacaciones. Junto a tu amigo Manuel Alejandro Antur. Seguimos por calle Atao. Y recién saliendo de Templeman. Acá por Cerro Concepción. En un hermoso recorrido para que vengan a conocer también, pues chiquillos, a disfrutar de las bondades que nos ofrece Valparais Unido. Qué magnífico. Qué magnífico, ¿verdad? Hermosa la Ruta Turpo, amigos y amigas. Ya nos estamos acercando al Paseo Atkinson, que también es bellísimo. No olvidar que somos vecinos con Cerro Alegre. Allá está la entrada al Paseo Atkinson. Pero lo vamos, sí, lo vamos a hacer por la parte de acá. Para que puedan verlo en colores. Suscríbete a mi canal de YouTube como Manuel Alejandro Antur. Aquí ya estamos en el Paseo Atkinson. Se pueden ver estas casonas impresionantes. Es hermoso este paseo. Cuadros, artesanía. Bonita gente también. Paseo Atkinson, Cerro Concepción, Manuel Alejandro Antur. Todo por Cerro Concepción. Cerro Concepción, Valparaíso, Puerto Principal, Modo, Vacaciones. El Paseo Atkinson, aparte del casco patrimonial de la ciudad, es uno de los miradores más tradicionales de la ciudad puerto. Los cerros que bordean el Almendral, la Plaza Aníbal Pinto e incluso a ver Viño del Bar. Acá nos podemos encontrar este maravilloso y hermoso mirador. Acá desde Cerro Concepción, en el Paseo Atkinson. Magnífico, ¿no? Solemne se ve en las costas. Se ven todos los cerros de Valparaíso. Momento mágico acá en Cerro Concepción. Están bonitos los ascensores. Fundado en el año 1883. Nos estamos maravillados. Con lo que nos entrega acá, Valparaíso, el puerto principal. Valparaíso, Puerto Principal. Valparaíso, Puerto Principal. Másico, chiquillos. Acá, en modo vacaciones, damas y caballeros. Para que también se acerquen a visitar acá, en Cerro Concepción. Y vengan también a comprar artesanía. En esta ruta tour, visitaremos escalera de colores, escalera Fincher, escalera del piano, escalera del resbalín, casa roja, casa amarilla, calle Papudo, paseo Atkinson, paseo Yerbasol, paseo 14 asientos. Calle Templeman, Aptao, Pasaje Galvez, Puerta Roja, El Paparazo, Ascensor Concepción, Mansión Atkinson, Pastor Smith, Iglesia Luterana de la Cruz. Bonita ruta tour, damas y caballeros. Acá tenemos la Mansión Brinkton. Mansión Brinkton. Miren, Cerro Concepción. Amarillita, esta también se ve desde Cerro Alegre. Mucha artesanía. Y acá tenemos la Mansión Atkinson. Este tiene un mural preciosísimo. Modo, vacaciones. Acá podemos ver las cosas del Hotel Brinkton. No, muy maravilloso para que vengan a visitar acá en Cerro Concepción. Cerro Concepción, Valparaíso, Puerto Principal, casa Brinkton. Y acá estamos en la Mansión Atkinson. Vamos a verlas de frente, como les digo, tiene un mural que lo van a querer tener en su fotografía. Mira, 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 mira. Acá tenemos los organilleros, por chiquillos, mira. Hotel y mansión Atkinson. Qué más mágico, qué más precioso. Aquí, por chiquillos. Para que se vengan a dar su vueltita. Preciosísimo este hermoso y bello mural en Cerro Concepción, al ladito de los vecinos de Cerro Alegre. Bonitos datos para venir a pasar estas hermosas vacaciones y llenarte de colores. Ya nos vamos a encontrar con la escalera del piano también. La plaza 14 asiento. Anduvimos en el paseo Giorbasoni. Anduvimos en el paseo Atkinson. Cerro Concepción, Valparaíso, puerto principal. Manuel Alejandro Otú. Seguimos por este hermoso y bello recorrido, damas y caballeros. Y estoy aquí por Pastor Smith. Allá al fondo tenemos la mansión Atkinson. Un poquito más allá está el paseo Atkinson. Y acá tenemos lo que muchos vienen a grabar y a visitar los turistas de todas partes del mundo. La escalera del piano. Que también la vamos a grabar y la vamos a visitar en colores. Así que ahí nos vamos acercando ya, pues chiquillos. Precioso esto. Acá está la escalera del piano. La vamos a grabar de abajito. Para que se pueda ver de una más bella manera. Inmenso. Precioso. Mira qué hermoso mirador. Podemos ver los panteones. Se aprecia la Casa Bander en Cerro Alegre. Y se queda por Espacio Dimaloc. Qué bello, ¿no? Qué bello lo que podemos encontrar en esta hermosa y bella Ruta Tour. En modo vacaciones. Porque esto lo pueden recorrer todo el año también, chiquillos. Está todo el año disponible para que vengan a visitar. Y allá tenemos la hermosa iglesia luterana. Construida en el año 1897. La Santa Cruz. Acá por Cerro Concepción. Y al ladito, la escalera del piano. Y allá en el fondo, el Paseo Gervasoni. Te metes por la... Disculpen. El Paseo Atkinson. Y allá está la mansión Atkinson. Así que vamos a seguir nuestro hermoso y bello recorrido. Acá por Cerro Concepción. Mira, acá estamos en la Catedral Anglicana de San Pedro. Acá por Cerro Concepción. Impresionante también. Está muy bello. Todo acá en Valparaíso. Y atrásito de esto, tenemos la plaza de los 14 asientos. ¡Oh, espectacular! ¡Oh, espectacular! Mira, acá tenemos la iglesia luterana de la Santa Cruz. Construida en el año 1897. ¡Qué preciosa! Por Pastor Edmín. Al ladito de la escalera de Cerro Concepción. La escalera del piano. ¡Oh, precioso! Lleno de historia. Lleno de cosas bellas. Acá, en Valparaíso, y el puerto principal. Aquí voy bajando la escalera del piano. Bueno, esta les aparece por goles, la ponen Cerro Concepción y les va a aparecer como las grandes atracciones. Mira, ya tenemos a Betofer. ¡No, precioso! Ahora la vamos a grabar debajito, para que la puedan ver de mejor manera. Y acá está la escalera del piano, por Cerro Concepción. Todo activado, en modo vacaciones, acá en Valparaíso. Miren, los niños ya andan en modo vacaciones acá, en Valparaíso, en el puerto principal, en la escalera de piano. Una de las escaleras más turísticas de Chile, ¿eh? Hay que decirlo. Al lado de Beethoven, escalera de piano, Cerro Concepción. Valparaíso, puerto principal. Valparaíso, puerto principal. Valparaíso, puerto principal. Búscame a través de todas las plataformas digitales como Manuel Alejandro Antur. Manuel Alejandro Antur. A través de Facebook. Facebook. YouTube. YouTube. TikTok. Instagram. Siempre como Manuel Alejandro Antur. Manuel Alejandro Antur. Hermoso recorrido, miren. De ellos, de los murales. Miren, miau miau. Está bonito. Acá, ¿eh? Cerro Concepción. Acá ya estamos, llegando al paseo a Quinson. Calle Papudo. ¡Anda! ¡Bello, bello! Así que ahora, al paseo a Quinson, miren. ¡Tan, taran, tan, 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 tan. Manuel Alejandro Antur, moto, vacaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, allá abajito, tenemos la escalera del resbalín. Y acá nos encontramos todas estas cosas preciosas, pues chiquillos. ¡Qué gratificante! ¡Qué gratificante nuestro hermoso recorrido por Cerro Concepción. Ahí vamos a tener la intersección con Templenme. Y abajito estaba la escalera del resbalín. Aquí es una escalera ícono también acá en Cerro Concepción. Y la galería. ¡Precioso! Espero que les guste esta hermosa ruta de datitos, pues chiquillos. ¡Buenitos datitos! Les vamos dejando en estas partes preciosas. Acá tenemos los faroles. Acá tenemos los faroles. Tenemos los adoquines. Tenemos los murales. Tenemos los colores. Tenemos todo. Así que un atractivo hermoso. Mira. Mira lo que es ese mural. Preciosísimo. No, impactante. Hermoso. ¡Divino! Manuel Alejandro en Tour. Valparaíso. Cerro Concepción. Así que quedan invitados, pues chiquillos, a tirar patitas. Se van a encontrar murales. Si les gustan los colores, aquí estás en el lugar indicado. ¡Precioso! Y esos son algunos de los datitos que les vamos dejando. Acá. Con tu amigo Manuel Alejandro en Tour. ... ... ... Heไป y pongo 10 metros. ... ... ... ... Que buena amigo Amigo, la población es el pobre Aquí hay mucho Que sea alemana Y de hecho a todos También reportando Todo bien, todo tranquilo Mira aquí estoy con mi amigo Carlos De Cerro Guardillera Y acá le están poniendo a la obra Y están restaurando estos hermosos lugares Y estas personas valen oro Porque son guerreros Y pertenecemos todos al país de Chile Un fuerte abrazo amigo Y sigamos recorriendo En esta hermosa Ruta Tour Con tu amigo Margarita Alejandro Mira acá estoy en la calle Jorge Montt Y nos encontramos con la clásica plaza de los 14 asientos Acá por Cerro Concepción Recién hablábamos con mi amigo Carlos De Cerro Guardillera Estaban restaurando Así que feliz pues chiquillos Lo que nos está dejando Esta hermosa Ruta Tour En modo vacaciones Pues chiquillos Para que lo dejen anotado en su agenda Y le digan papito 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 Mira Manuel Alejandro Un tour Nos dio esta hermosa Ruta Así que chiquillos En los comentarios Si quieren ver algún lugar acá De la quinta región Sigamos recorriendo Aquí ya vamos subiendo La escalera de colores Que también llegamos Al Cerro Concepción Llegamos al pasaje Galvez Acá podemos encontrar La Vuelta Roja Que también esta vuestra Es muy turística Acá en Valparaíso El puerto principal Ya vamos subiendo A grande espacio Y llegamos a Una buena escalita Preciosísima Y ya tenemos la puerta roja Valparaíso Puerto principal Mira y en esta parte Que estamos aquí Dice bienvenido Cerro Alegre Bienvenido a Cerro Concepción Lo que está allá al frente Es todo Cerro Alegre Y lo que tenemos Por el costado de acá Es Cerro Concepción Plaza 14 asientos Y de ahí ya empiezan a encontrar Todos los atractivos Turísticos Nos vamos a ir a la escalera De colores A la Cerro Concepción Y a la Puerta Roja La vamos a mostrar Todo en colores Chiquillos Y chiquillas Ya vamos De bajada De Cerro Concepción Y vamos a ver Si está listo Del mural Del amigo Uniat El que le hizo A Don Pedro De El pan batido Originario Aquí está Aquí está el mural Mira Cada vez le salen Más los detalles Y aquí está El pan batido De mi amigo Uniat Para el almacén De Don Pedro Espectacular Oh, qué hojo flor Qué hojo hermoso Qué hojo precioso Acá en la escalera Fitcher Maravilloso Un aplauso Para mi amigo Que le quedó Filete Filete le quedó El mural A mi amigo Uniat Acá A subir a Cerro Concepción Un aplauso Para el almacén De Don Pedro Para el pan batido Qué hermoso Qué precioso Y todo el arte Acá de mi gran amigo Acá ya estamos Viendo Cómo Hacen el arte Del letrero Y estamos Viendo La técnica De los trazos Aquí con mi amigo De Uniat Y precioso Lo que Él nos muestra Mira Mira el maestro Don Pedro Símbolo Acá En Valparaíso Para que vengan A visitar También El mural De mi gran amigo Esto Queda aquí En la escalera Fitcher Mira Oye Una dulzura Preciosura No Genial Acá tiene Una de las mejores Y esto Se ve En la callecita Chiquillo Tirando patitas Encontramos Todos estos talentos Que la gente Tiene que empezar A valorizar El arte De la juventud Porque se expresan Con técnica Con amor Con alma Y con cariño Esto es una obra De arte Y acá tenemos Los ascensores Los pelíganes Los letreros Y los bonitos Trazos clásicos De verdad Que estamos Sorprendidos Y muy Gratamente Aquí Con mi gran amigo Mi amigo Personal Diseño No Exclusivo El diseño Acá está basado En una señora ¿Ya? Que va a comprar El pan Ya mira Tiene una bolsa De pan Se asoma Un pan batido Sí, sí, sí Ahí lo podemos percatar Vienen Vienen sanitas Vienen bendecidas La idea es como Esta señora Lleva la marraqueta Bajo el brazo Que en realidad Como se dice aquí Marraqueta Se dice pan batido Pan batido Ojo ahí Está estrictamente Prevido decir Marraqueta Mira Oye Oye Y la historia De eso Es que los franceses De apellido Marraquet Trajeron El pan batido Porque ellos Hacían Este hermoso pan De pan batido Y como eran De origen francés En otras partes De Chile Se le conoce Como fue Pan francés Oye Bonita la historia Datos curiosos Manuel Alejandro Tu modo Vacaciones Y ya chiquillos Damos por finalizado La hermosa Ruta Que tuvimos hoy día Especial De Cerro Concepción Para que Vengan a visitar Estos lugares Emblemáticos Está la Escalera del Piano Está la mansión Akinson Está el paseo Yervasoni Está el paseo Akinson Está la calle Papudo Barrio Galvez Bonitos murales Bonitas cosas Bonitas catedrales Y aquí Desde la plaza De los 14 asientos Nos decimos Adiós Nos vemos En un próximo video Chao Chiquillos Espero que hayan disfrutado La ruta Por Cerro Concepción Valparaíso Del puerto principal Recorrimos juntos Por Escalera de colores Escalera de colores Fitcher Escalera del Piano Escalera del Resbalín La Casa Roja Casa Amarilla Calle Papú Paseo Akinson Paseo Yervasoni Plaza 14 asientos Calle Temple Calle Templeman Abtao Pasaje Galvez Puerta Roja El Pavarazo Ascensor Concepción Pansión Akinson Pastor Smith Escalera de piano Iglesia Luterana de la Cruz Pero Chiquillos Fic monsters Paseo